Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo navegando tan tranquila por YouTube, viendo vídeos de feministas haciendo el ridículo, mientras descansaba un poco de la opresión del patriarcado, cuando pensé, ¿por qué no salgo con mi amiga Jessica a entrevistar unas cuantas feministas por la calle? No fue una tarea muy complicada, ya que el feminismo es una ideología que ha calado profundamente en toda nuestra sociedad. Y ya es un conjunto de creencias y dogmas que ninguna mujer, ni la mayoría de los hombres, ponen duda o se atreven a cuestionar. El pensamiento crítico dejó de funcionar hace tiempo para estas personas, que distorsionan la realidad a su conveniencia. Pues eso, estábamos tomando una cerveza y nos topamos con este grupo de mujeres que sienten que el patriarcado la somete a diario y para las cuales el feminismo es una lucha muy necesaria en la actualidad. Dentro intro. Por cierto, la intro es nueva y en 3D, así que dame un like y comentad si os gusta más que la antigua. Es solamente el audio, o sea que... Que totalmente a favor, que realmente las mujeres todavía realmente no tenemos esa igualdad que por derecho nos pertenece, porque hay estadísticas que dicen que tenemos salarios inferiores en similares puestos y no accedemos a determinados derechos. Y yo estoy completamente de acuerdo. En realidad, nuestra amiga feminista no va desencaminada. Tiene razón en decir que según las estadísticas las mujeres cobramos menos. Pero en donde se equivoca es en las causas. Como ya han desmentido otros youtubers y, como todos sabréis, la denominada brecha salarial lo es porque las mujeres tienden a elegir trabajos peor remunerados. Y, además, tendemos también a trabajar menos horas. No os descubro nada nuevo. Y no solo eso. Suelen utilizar datos falseados y omiten muchas veces que muchas mujeres voluntariamente deciden dedicarse a ser amas de casa para cuidar de su familia, cosa que ellas achacan al patriarcado. Pero esto es falso, pues sucede en todas las culturas. Y, además, por otro lado, todos sabemos que la discriminación salarial está prohibida por ley. No entiendo por qué siguen con esta cantinela. Y en cuanto a los derechos que dice que nos faltan, en fin, los derechos del ser humano son o deberían ser la vida, la propiedad y la libertad. Ella dice que las mujeres no accedemos a estos derechos de igual forma. Pero estos derechos no son restrictivos solo de los hombres. Son más los hombres que las mujeres. Pues, por ejemplo, hay un régimen especial para trabajadoras de régimen del hogar que el 95% son mujeres y que es un régimen especial que cuando te dejan parada no tienes paro. Y eso para mí es una discriminación. Los trabajadores del hogar suelen ser contratados por familias con bajos o medios de ingreso. Darles de alta en la seguridad social sería prohibitivo y estos trabajadores quedarían excluidos del marco laboral. Tampoco Echenique tenía dado de alta a su asistente personal barra cuidador barra señora de la limpieza barra enfermera barra trabajadora precaria y nadie puso el grito en el cielo como tampoco lo pusieron cuando se supo que Zapatero tenía a su asistenta cobrando en negro. Y eso es por ley. ¿Cuál es la ley? ¿La ley exige que es obligatorio que estén mujeres y no hombres, por ejemplo? No, la ley no exige eso. O sea, la sociedad ha establecido no, la sociedad ha establecido que son trabajos que tradicionalmente los han hecho las mujeres. Que este tipo de trabajos no coticen en la seguridad social no tiene nada que ver ni con el sexo de quienes lo ejercen ni con la sociedad sino más bien con las condiciones económicas de quien demanda estos servicios. Convertir a la sociedad en un hombre de paja a quien cargar con las culpas de algo que no tiene nada que ver no va a ser el discurso feminista más coherente. A estas alturas ni un milagro podría conseguir tal gesta ética. Además, muchos jornaleros agrícolas por ejemplo trabajan en negro y si bien es ilegal hablamos de un gremio marcadamente reservado a los hombres y aquí ninguna feminista pide igualdad. No es que la ley lo exija. Vale, al igual que ahora por ejemplo 95% de hombres que han dicho que han sido mineros o trabajadores perfecto pues porque no tienen a los los mineros están en el régimen general y las trabajadoras del hogar no están en el régimen general sino en un régimen especial que tiene unas condiciones inferiores. Es que me parece alucinante cómo sin despeinarse son capaces de equiparar un trabajo como el de la minería con todos los peligros que entraña con el de la limpieza del hogar. Claro, es que es igual la peligrosidad la responsabilidad o la fuerza y la valentía que se requieren para extraer carbón de una mina que para fregar el piso. Además, los mineros se jubilan antes ya que tienen su propio convenio porque tienden a desarrollar silicosis y artrosis y demás enfermedades lo cual entraña un grave peligro para su salud. Vale, si tú sabiendo que tradicionalmente las mujeres han hecho o han realizado determinados trabajos vale, el 95% de las mujeres se han dedicado al cuidado del hogar al cuidado de ¿sabes? de los mayores ¿cómo es posible que tú sabiendo eso pues le quites los derechos a las mujeres? ¿por qué no cobran más que un minero, por ejemplo? Eso lo estableces por ley Entiendo yo. ¿Por qué no cobran más las trabajadoras domésticas que un minero? ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué? Vamos a ver, no puedes exigir por ley que un trabajo para el cual se necesitan muchas cualidades específicas tanto físicas como psicológicas sea peor remunerado que un trabajo para el que apenas se requieren un par de cualidades que casi todo el mundo sabe hacer Es que no es justo que piensen así Además, si se cobrase lo mismo en la limpieza que en la minería nadie iría a la mina a destrozarse la salud Y ahí os quejaríais de que los hombres le quitan el trabajo a las mujeres o yo qué sé Es que es simple oferta y demanda Chicas, ¿quieren opinar sobre el tema o qué? ¿Quién va a hablar? ¿Opina del feminismo? Hombre, a mí... Hola 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 A mí lo único que me parece es increíble que en el siglo XXI estemos hablando de feminismo debería de darse por sentado No es una cosa que deberíamos de estar luchando a día de hoy por algo que es lógico Sí, debería darse por sentado que toda la propaganda debería haber funcionado ya y tendríamos que ser todos sumisos y no cuestionar el pensamiento único No entiendo Además, suponiendo que buscasen la igualdad que no la buscan no hay ningún derecho que tengan los hombres y no lo tengan las mujeres con lo cual lo que debería darse por sentado es que el feminismo es innecesario en todo caso Una pregunta ¿No tienes la sensación de que hace 10 años no se hablaba de feminismo y estábamos bien? Pregunto No, no se hablaba simplemente Pero no estábamos no hacía un poco tu vida No, yo creo que simplemente ¿Qué diferencias tienes hoy con hace 10 años? Hombre, probablemente porque hablemos más nosotras mismas de este tipo de cosas Cosas que antes a lo mejor mi madre no se planteaba simplemente eran cosas que... Ay, ilusa de mí yo que quería que recapacitara y pensara cómo era su vida hace a lo mejor 10 años cuando la igualdad era real y no estábamos con todas estas tonterías a diario en los medios Fijaos que dice cosas que su madre a lo mejor no se planteaba es decir ella no está hablando de una opresión real actual más bien trae del pasado una opresión al presente para poder justificar las exigencias del feminismo actual y como que deja caer que hace 10 años no hablábamos de este tipo de cosas porque estaba prohibido o algo así no sé es todo un poco turbio Además todas las feministas seguían por las cosas que oyen en la tele pero qué casualidad cuando les preguntas por casos reales nunca se acuerdan de ninguno Es como el que dice que el vecino de la prima de su amigo ha visto un ovni Eran así Hace 10 años por ejemplo en el 2004 Sí En el 2004 ¿Cuál era tu vida? O sea ¿Qué nivel de opresión tenías tú que tienes ahora? A ver yo gracias gracias a Dios en ese sentido a ver gracias a lo que sea a lo que sea no a Dios a lo que sea nunca he pensado no me he visto a mí misma como que me he sentido oprimida o me he sentido desvalorizada o me he sentido de otra manera Uy gracias a Dios no lo vayas a decir no se vayan a pensar que eres católica qué horror por favor en fin aquí como decía antes vemos como son la mayoría de estas mujeres hablan sin que ellas personalmente les haya ocurrido ningún tipo de opresión hablan de oídas solo por lo que los medios adoctrinadores les colocan a diario en la televisión yo quise estudiar mis padres me lo pudieron se lo pudieron permitir igual que con mi hermano no tuve ninguna otra historia en mi carrera mayoritariamente eran mujeres fantástico todo fue estupendo y a posteriori trabajé en lo que pude estudiar y en lo que quise hacer cobraba el sueldo que tenía que cobrar por mi profesión no por ser mujer o no mujer o sea que está reconociendo sus privilegios una vida sin necesidades donde sus padres le ayudaron a conseguir sus objetivos donde nunca tuvo que preocuparse por nada y donde además consiguió trabajo de lo que estudió además me hace gracia el hecho de que siguen afirmando que las mujeres necesitamos el feminismo porque el patriarcado nos oprime pero ojo en su carrera habían más mujeres que hombres es que estamos súper oprimidas oye además atentos cobraba el sueldo que tenía que cobrar es decir ella no ha vivido la brecha salarial pero se permite el lujo de defender una causa que ni conoce ni padece y de la que además está desinformada todo en orden no es simplemente que ahora se hablan de determinadas cosas que nunca se hablaron porque quedaba mejor no hablarlas ¿cómo que nunca se habló de estas cosas? ¿cómo que quedaba mejor no hablar de estas cosas? es que no se hablaba de estas cosas porque ya éramos iguales hace 10 o 15 años ya habíamos alcanzado esa igualdad y era un tema que se había superado ejercíamos esa igualdad a diario y no nos planteamos una opresión inexistente ella misma ha reconocido que estudió sin problemas y trabajó de lo suyo enseguida y que no tuvo en absoluto dificultades entonces mi pregunta es ¿qué ha cambiado ahora para que tenga que reivindicar a diario y en todos los medios una igualdad que esta mujer por ejemplo reconoce que sí que ha disfrutado? pero si tú antes no tenía pero no porque yo me remonto más atrás yo realmente ahora no lo sé porque no estoy tampoco en unos puestos determinados que yo te pueda decir cobro menos voy a cobrar menos por o más o no lo sé es decir ella insinúa intuye que si estuviera trabajando en un puesto más alto cobraría menos en base a qué puede una persona pensar eso vive el método científico la objetividad y el empirismo yo sí que conozco un caso de discriminación salarial por ejemplo las directivas de Google cobran más que los directivos yo sinceramente en toda mi trayectoria yo a nivel personal no lo he vivido de esa manera pero si conoces que casos que sí plagando sí sí por ejemplo puedes poner un ejemplo sin nombre ni nada o sea hombre tengo pero porque por lo de siempre porque decidió ser madre pero eso es una decisión personal exacto entonces no le dieron pero es lo que me estás preguntando decidió te pongo un ejemplo nada más decidió ser madre entonces o le daban una baja o le daban una excedencia cogió la baja hasta el momento en el que pudo decidió seguir ejerciendo de madre y tuvo que pedirse una excedencia eso para mí no no tendría por qué ser así o sea el hecho de ser madre que es una decisión personal una decisión que toman las mujeres por propia voluntad para ella no está bien el hecho de que una empresa en un primer momento le haya otorgado una baja y posteriormente una excedencia es un acto atroz de opresión patriarcal y en este punto se me viene a la mente unas palabras que dijo hace tiempo Giovanna Carril qué raro yo tengo unos pocos más de 40 no llego a 50 nunca me ha sometido ningún hombre nunca he cobrado menos por hacer el mismo trabajo nunca me han prohibido estudiar las carreras que quise estudiar eso sí también recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños si no podía recogerlos a las 5 no me iba de mi trabajo me quedaba delegaba y también recuerdo ver como muchas de mis compañeras anteponían a sus familias a su trabajo me parece muy bien lo respeto pero lo que no podían después estas personas que anteponían su familia a su trabajo es tener la misma posición laboral que yo que de acuerdo con mi marido y con mis hijos antepuse mi trabajo a mi familia y es que según nos cuenta la mujer de la entrevista su conocida quiso anteponer a sus hijos una decisión propia y respetable a su trabajo pero a ella esto le parece mal es decir para ella el estado mediante la ley debería haber obligado a esta mujer a no hacer lo que ella decidió hacer y no olvidemos como dice Giovanna Carril que el cuidar de los hijos es una decisión personal el anteponer la familia al trabajo no es una obligación del patriarcado que no existe ella por ejemplo decidió anteponer su trabajo hecho que le hizo llegar tan lejos como cualquier compañero suyo todo es una cuestión de elección personal nadie obligó a la amiga de esta señora a dejar su trabajo fue su elección pero el feminismo nos dice que esto está mal vamos que necesitamos el feminismo para que la biología deje de oprimirnos haciendo que solo las mujeres podamos quedarnos preñadas no tendría por qué hacer eso pero vale pero es una decisión que toma una mujer sí sí pero la empresa no le favoreció a que pudiera hacerlo de otra manera simplemente le dijo bueno si es tu elección no te doy el sueldo ya y no estamos hablando de cinco años estábamos hablando de un año dos años no era más claro porque las empresas tienen que responsabilizarse de las decisiones personales de sus empleados entiendo sobre todo cuando aún encima le han concedido una excedencia tenían que haberle dado la excedencia y el sueldo porque patata eso sí durante un año o dos como se nota que esta gente nunca ha intentado montar una empresa y correr con los gastos que esto conlleva además si se dan derechos laborales a las mujeres que no tienen los hombres los empresarios solo contratarían hombres demostrando así que el feminismo no solo va en contra a los hombres sino de las mujeres también yo como mujer me niego a que me den el mismo trato que a una discapacitada que quieres que te diga porque entonces haber sacado una carrera haber tenido durante muchos años un negocio propio toda mi vida laboral dejaría de valer porque la gente no sabría si lo he conseguido por mis propios méritos o gracias a un estado paternalista totalitario y sexista que promulga leyes que me privilegian a mí y que discriminan a los hombres en conclusión el feminismo se sustenta sobre lucuburaciones vaguedades sentimientos y creencias no tiene una base sólida es un castillo en el aire en el que nos encierran como a niñas pequeñas que no pueden ni enfrentarse a la realidad ni competir en igualdad de condiciones y tampoco nos deja asumir que no somos iguales sino que somos complementarios yo si me solidarizo y empatizo con los demás empezando por mi padre que me protegió y me crió siguiendo por mis hermanos primos y tíos y todos mis amigos y compañeros de trabajo que no me deben nada sino que por el contrario son una parte fundamental de mi vida así que no nos queda más remedio que irnos acostumbrando ya que en los próximos años y después del resultado de las elecciones vamos a tener todo este pensamiento único en modo turbo así que en fin no nos queda otra y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si os ha gustado no olviden darle a like comentar compartir y todas esas cosas no olviden tampoco darse una vuelta por el canal de iVox de mi amiga Jessica que estará enlazado en la descripción y yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao y yo os dejo y yo os dejo